¿Irías a Perú a la revancha? Creo que no. Por lo que he hablado hoy día con mi familia, es un 99.9% que no. Los participantes de su exguerra volvieron de México luego de lo que fue una estrepitosa derrota ante Guerreros 2021. A propósito de este duelo a llevarse a cabo en la capital peruana, Nicola Porchela reveló mediante una transmisión en vivo a través de su Instagram que no estará presente en dicho enfrentamiento. ¿Irías a Perú a la revancha? Creo que no. Por lo que he hablado hoy día con mi familia, es un 99.9% que no. De repente otros chicos iban a ir, todavía no se ha dicho nada, pero por lo que soy yo, no. El peruano, que desde hace varios meses vive en el país azteca, explicó que su ausencia se dará porque lo conversó con su familia. ¿Por qué no voy a viajar a Perú? Porque ya había decidido quedarme acá, y a menos que sea algo que yo diga, ah, tengo que ir y es una propuesta chévere, si no, ya tengo muchas cosas acá por hacer. Así que no las. Nicola Porchela defendió a su programa Guerreros México, después de todas las pruebas que presentó su exguerra, de las supuestas trampas que realizaron en un reto de altura. Sube fotos a Twitter. Sí, debería utilizar más Twitter, ¿no? ¿Tienen miedo de enfrentarme a esto de Raperú? No, no, al contrario. Pero ya hablando con mi familia y con todos allá, es mejor que no, que ya me quedé por acá y empecé una vida por acá. Por otro lado, en una entrevista que tuvieron con la productora de Guerreros México, Mariano Guerrón evitó hablar sobre la revancha, sin embargo, aceptó el duelo contra Puerto Rico. ¡Puerto Rico, vamos! ¿Quieren ir? Solo que somos como 45. ¿Quieren que a ver el equipo mexicano? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Estamos listos, ah? ¿Estamos listos para demostrar allá también? Perú ya no está. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, perdón? No, lo van a pasar, lo van a pasar, perdón, muchachos. Entonces Puerto Rico ya está, ¿eh? Al parecer, ni Guerreros México ni Guerreros Puerto Rico estarían interesados en realizar una revancha en Lima contra esto es guerra. ¿Cuándo con PR? Uy, eso va a estar bueno, ¿ah? Cuando quieran, acá estamos esperando a Puerto Rico. Cuando quieran nos vamos para allá. Todo es cuestión de tiempo para saber si habrá una revancha o no. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube